Hace algunas semanas les platiqué que el gobierno de Singapur le entregó a mi administración en el gobierno de la Ciudad de México un premio que el día de hoy recibí, el premio Lin Kuan Yu de Ciudades Globales 2024, que se entrega cada dos años y de acuerdo con el comité del premio se recibió por el progreso transformacional que vivió la Ciudad de México durante los últimos cinco años y destacó la política de movilidad, de pilares, la transformación digital, el incremento de los parques y de los espacios públicos y la política de atención al medio ambiente. Entonces fue entregado el 3 de junio y el día de hoy me lo enviaron. Obviamente este es un premio para la Ciudad de México, se lo estaré enviando al actual jefe de gobierno, a Martí Batres Guadarrama pero de todas maneras quería mostrárselo porque es un gran reconocimiento a la Ciudad de México por parte de Singapur que es reconocido como uno de los grandes innovadores y recuerden que cuando fui jefa de gobierno pues fue la Ciudad de la Innovación y los Derechos. Entonces lo recibí hoy y se lo estaré enviando a Martí Batres para que esto quede en manos siempre de la Ciudad de México. Y ahora Clara Brugada pues también lo tendrá.